¡Gracias! Menea la pera, la pera, la pera, la pera y dale ¡Pum! 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 ¡Sensual! Menea la pera, la pera, la pera, la pera y dale ¡Pum! 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 ¡Sensual! Venga a menear la pera, mueve las caderas, disfruta este merende, viene de Cartagena Yo vengo para darte lo que quieras tú, preparados que ya viene el baile de tu cultura ¡Gracias! Malote en la cintura, malote en el peccito, malote en la colina. Me ne a la pena, la pena, la pena, la pena y dale po, po, po. Sensual. Me ne a la pena, la pena, la pena, la pena y dale po, po, po. Sensual. Venimos agresivos, los que saben esto, son los VIP. Venimos para darte lo que quieras tú, preparados que ya viene el baile de tu cultura. Malote arriba, malote en la cintura, malote en el peccito, malote en la colina. Dale meneíto, dale meneíto, dale meneíto, meneíto, meneíto. Dale meneíto, dale meneíto, 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 meneíto. Malote en la cintura, meneíto, 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 meneíto. Sensual. Y aquí, los reyes de la disco. Wow, 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 wow. Malote arriba, malote arriba, malote en la cintura, malote en el pechito, malote en la colina. Dale meneíto, dale meneíto, 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 meneíto. Zumba Me ne a la pera, la pera, la pera, la pera italia Pum, pum, pum Sensual Me ne a la pera, la pera, la pera italia Pum, pum, pum Sensual Zumba Zumba Ve a mí, ve a mí Zumba 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 Ve a mí, ve a mí Llega del disco Zumba